Bien, lo estamos llevando a cabo en Viedma y en Bariloche y en julio comenzará en Cipolletti, con 10 bicicletas en cada lugar. Generalmente trabajamos en estos talleres, es importante explicarlo con grupos pequeños y organizados, digamos, porque justamente cada uno es importante que cada uno de esos chicos se lleve su bicicleta y además, digamos, porque justamente se trabaja sobre la posibilidad de bicicletas que tenemos. A partir de ahí, digamos, se inicia. Así que bueno, vamos a hacer 30 más que nos vas a permitir en estos añitos estar cerca de las 90 bicicletas, casi 100. Y después, bueno, sí, en las 5 delegaciones que tiene la SUBSE en la provincia, estamos trabajando de manera continua, permanente, en otros tipos de talleres, dispositivos, del que por ahí ciclomecánica es solo uno de los dispositivos. Siempre tratamos de que sean, en este caso, sociolaborales, culturales, pueden ser deportivos, productivos, digamos, por ejemplo, ahora también acá en Viedma estamos trabajando en la Junta Vecinal del Barrio Santa Clara con un taller de acompañamiento acompañamiento a las trayectorias educativas, digamos, un poco lo que sería de apoyo escolar con jóvenes y niños que van a la escuela y estamos pronto los próximos meses a iniciar un taller de carpintería en el Valle Medio, en la Ciudad de la Mar, que estamos dando actualmente un taller de panadería y se planifica para comenzar el próximo mes uno de cerámica. En General Roca la semana pasada estuvimos finalizando uno dando cierres, que fue el taller denominado Estufas Solidarias, digamos, que la semana pasada finalizó con la entrega a los beneficiarios de esas estufas. Y bueno, por ahí finalmente destacar el rol que tienen los equipos técnicos en cada una de estas delegaciones porque, de alguna manera, son ellos quienes tienen las herramientas, digamos, pedagógicas para acompañar la trayectoria de estos jóvenes, primero conocerla, después acompañarla, tratar de acompañarlo en sus problemas, en sus proyectos de vida, porque tratamos con esto de que un poco el taller se convierta en un medio, más que en un fin en sí mismo, en un medio para continuar trabajando con ellos, así que para nosotros estar permanentemente en contacto es muy importante.